Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Austin Martin sube a Jessica Hawkins a su coche Fórmula 1 y bueno, como sabemos la piloto inglesa, embajadora de este equipo de Fórmula 1 completó algunos giros en un día de pruebas realizado precisamente en Hungría y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Jessica Hawkins completó la jornada de prueba de Fórmula 1 con la escudiría Austin Martin la cual ejerce como embajadora desde hace ya dos temporadas y bueno, como sabemos este evento sucedió precisamente en el circuito húngaro ring en el circuito Budapest usando precisamente el monoplaza AMR21 de la temporada 2021 con tecnología híbrida y el último antes del cambio reglamentario como coche y bueno, como sabemos la piloto británica fue una de las presentes en la categoría W Series desde su nacimiento hasta su liquidación aunque sus resultados no fueron buenos las buenas relaciones que poseía con Matt Bishop por aquel entonces máximo responsable de prensa del equipo Michelin Silverstone así como el hecho de que Jessica hubiera ejercido como piloto especialista la película James Bond franquicia que mantiene una estrecha relación con la marca Austin Martin propiciaron su ingreso a la escudiría Fórmula 1 ejerciendo un rol como rol de embajadora y bueno, fue la W Series que compitió parcialmente en el campeonato TSR de Gran Bretaña así como en una copa monomarca de prototipo ligero evento bastante alejado del mundo de Fórmula 1 y bueno, Jessica hizo 26 giros a este circuito húngaro compartiendo pruebas con el piloto reserva Aston Martin y ganador de la categoría Fórmula 2 Felipe Drugovic y bueno, un total de 114 kilómetros de pruebas para la piloto británica que no obstante no era su primera experiencia con un coche Fórmula 1 porque desde hace años pilota un tipo V8 en shows de Stunt Driver y bueno, quiero agradecer enormemente a todo el equipo AMF1 por confiar en mí, creer en mí y por darme esta oportunidad me ha costado toda la sangre, el sudor y la lágrima llegar hasta aquí cuando escuché por primera vez que podría existir una posibilidad apenas podía creerlo tuve que mantenerlo en secreto durante meses lo cual fue bastante difícil ha valido absolutamente la pena y me ha brindado información realmente valiosa nada se compara con la aceleración y frenada de un coche Fórmula 1 y tras observar los datos estoy muy orgulloso de mi rendimiento llegar a conducir el AMR21 ha sido un sueño hecho realidad para mí y he estado dispuesta a cumplir y he estado dispuesta a cumplirlo durante mucho tiempo seguiré presionando para lograr más y en el proceso quiero inspirar a otras mujeres y hacerles que deben seguir sus sueños sin importar cuál sea bueno, eso aseguró la mismísima Hawkins y bueno en este momento este es un momento especial tanto para el equipo AMF1 como para Jessica que es un miembro importante de nuestro equipo de pilotos quedamos realmente impresionados con la preparación de Jessica para la prueba trabajó increíblemente duro con nuestro equipo simulador y eso facilitó la decisión de incluirla en el AMRF1 Jessica abordó la oportunidad con gran madurez encontró velocidad rápidamente y tuvo un buen ritmo este ha sido un momento enormemente significativo en el viaje Jessica con el equipo AMF1 y me complace que podamos darle el siguiente paso en su viaje de desarrollo al probar un auto moderno Fórmula 1 bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao